El 25 de enero, nuestra iglesia celebra la conversión de San Pablo como fiesta litúrgica. Pablo de Tarso maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Viajaba a Damasco cuando el mismo Jesús, glorioso, se le reveló en el camino, eligiéndole para que lleno del Espíritu Santo anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Pablo, llamado Saulo en el uso y rigor judío, afirmaba con vemencia que el Evangelio que predicaba no lo había aprendido o recibido de los hombres. Su conversión fue un día insospechado. Nada propiciaba aquel cambio. Pero, precisamente, llevaba cartas de recomendación de los judíos de Jerusalén para los de Damasco. Quería poner entre rejas a los cristianos que encontrara. Hasta allí se extendía la autoridad de los sumos sacerdotes y principales fariseos. Como era costumbre de religión, los romanos las reconocían. Saulo guiaba una comitiva no guerrera, pero sí muy activa, casi curiosa, impaciente por cumplir bien una misión que suponían era agradable a Dios y purga necesaria para la estabilidad de los judíos y para proteger la pureza de las tradiciones que recibieron los padres. En su interior había buena dosis de saña. La Sagrada Biblia, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, narra así la conversión de San Pablo. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco para que si encontraba algunos seguidores de Cristo los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres tú, Señor? Y oyó que le decían, Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero ahora, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Tras esta fuerte vivencia, Pablo se encuentra en Damasco con Ananías, que le impone las manos en nombre de Jesús, lo que le devuelve la vista. Inmediatamente Pablo es bautizado, Tradicionalmente, se ha considerado este episodio como el que mejor representa el tema espiritual de la conversión, de modo que la expresión, camino de Damasco, ha pasado a ser sinónimo de conversión. El relato es del historiador Lucas, bien conocedor de su oficio. Se lo había escuchado veces y veces al mismo protagonista. No hay duda, Saulo vio él mismo al resucitado, y lo dirá más veces, y muy en serio a los de Corintios. Por ello, fue capaz de sufrir naufragios en el mar y persecuciones en la tierra, azotes, hambre, cárcel, humillaciones, críticas, juicios y muerte de espada. Por ello, hizo viajes por todo el imperio, recorriéndolo de extremo a extremo. El dolor y sufrimiento, más bien los tuvo como credenciales, y las heridas de su cuerpo, las pensaba como garantía de la victoria final en fidelidad ansiada. Entre tantas conversiones del santoral, la de Pablo es ejemplar, paradigmática. Más se palpa en ella la acción divina que el esfuerzo humano. Además, enseña las insospechadas consecuencias que trae consigo una mudanza radical. Señor y Padre nuestro, que instruiste a los pueblos mediante la predicación del apóstol San Pablo, concede a quienes hoy celebramos su conversión, que imitando sus ejemplos, nos acerquemos a ti y seamos en el mundo testigos de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, San Pablo apóstol, ruega por nosotros. Amén.